Viernes 2 de febrero y nuestro cuerpo lo sabe. No sé por qué digo eso, si me carga la gente que dice y mi cuerpo lo sabe. Me carga. No sé por qué lo dije. No sé por qué lo dije. Hoy día es el Día de la Marmota. ¡Ah! ¿Sienten a veces que viven en el Día de la Marmota? Mi cuerpo lo sabe. Mi cuerpo lo sabe. Claro, claro. Espérate, ¿pero qué vendría siendo el Día de la Marmota? Que se repite, es como un loops. Ah. Hacer lo mismo. Se repite todo de nuevo. Hacer lo mismo todos los días. Ustedes van a decir cómo el programa es ustedes. No, no sé qué es. Porque todos los días es un capítulo distinto. ¡Oh, eso! Oye, si es una celebración popular, su origen está en Europa y después se trasladó a Estados Unidos y Canadá. Y todavía se celebra el Día de la Marmota. ¿Es candidato? Dice de Europa. Pero no sé exactamente de qué parte de Europa. Igual que en Chetenía en todo caso. Lo que no es el Día de la Marmota porque los casos son siempre distintos, es Titi me preguntó. ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! Yyez aquí! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! Se mueve al ritmo de la música. Y nos instalamos para decirles... ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! Y momento, Sili, perdona que te interrumpa, la frase no viene a trabajar hoy día, se le descuenta el capítulo, no más vacas sagradas, no más vacas sagradas, ya, acompañando a todos los que están de vacaciones, a los que ya terminaron sus vacaciones, a los que están comenzándolas, a los que están capeando el calor con nosotros, vamos a revisar nuestro Instagram con las preguntas que tienen y que nos han mandado, a ver, Camilo dice, mi mujer va y viene, siempre se desaparece y nunca me dice dónde está, no es de controlador, pero ¿cómo lo hago para que me diga la verdad? Es como el personaje ese, ¿te acordás? Que se escapaba, la Rosita Marina, ¿no? Ah, de una tricelada, Holguita Marina, que le bajan los calores, si le bajan las cosas y se tiene que ir a... ¿Qué le venía, como el bollón, no? No le venía las ganas de salir a la Holguita Marina, pero él dice, ¿cómo hago para que me diga la verdad? O sea, da por hecho que ella lo está engañando. Está dudando de la veracidad. Y eso es un error, porque a lo mejor va a la galla, no sé, le está preparando una sorpresa, y por eso sale escondida. Ahora, cuando uno sospecha de algo o de alguien, ¿siempre tiene la razón o te puedes pasar tanto rollo que quizás te equivocas? Es que la corazonada es diferente a la sospecha, porque la corazonada se siente en el corazón. Entonces una vez uno siente y dice, me está cagando. Y dice, me está cagando, no, no, te estoy cagando, me está cagando. Y al final, te está cagando. Ah, sí. Cuando uno lo siente en el corazón. Qué divertido eso, la corazonada. Porque ahí está la corazonada, y está... El pálpito. Lo sentí en la guata. La guata me dijo, no me pico esto de guata. Eso. Pero es distinto a la corazonada. Ya, pero si uno le pregunta a su pareja, ¿para dónde vas? Y tu pareja te dice, te invento, a jugar fútbol. Y yo no le creo. ¿Qué hago? ¿Lo sigo? ¿Le miro el celular? Sigue. ¿Me quedo? ¿Le sí? No. ¿Le mira el celular? No. Mira, yo con hijos X, ponte tú, si digo, ¿a dónde vas? Y me dicen, voy, voy a salir. Después le respondo lo mismo. Al revés, ¿dónde vas? Voy. Voy, voy a salir. No, no tienes por qué saber. Ah. Yo creo que él debería aplicar eso, esa técnica, salir él también y responderle igual, a ver qué pasa con él y a ver si reacciona. Porque, ¿sabéis qué? Encuentro que en las familias, en los grupos, no se puede uno no decir de dónde va, sobre todo cómo están los tiempos, uno se preocupa, ¿cachai? Sí, porque es distinto con los hijos que con la pareja. Pero no es porque te estén engañando. La preocupación es legítima porque te puede pasar algo. Porque si no, no llegas después, ¿dónde la busco? No, claro. Pero igual hay gente que inventa un poco eso. Dice, no, si yo estoy preocupada que no te pase nada. Pero del fondo quieres puro controlar dónde anda esa persona. ¿Sabes lo que hice yo una vez? Le voy a contar, sí, pero secreto. Le dije a mí, mi hija era chiquitita, entonces le gustaba jugar con los celulares. Entonces le digo, pídele el celular a tu papá para jugar. Sí, sí. Entonces mi hija, papá, préstame tu celular, ¿cuál es la clave? Y yo, sí, con lo yo, ¿cuál es la clave? No sé qué. Entonces después que terminó de jugar, revisando todo. ¿Para mirar el celular? Pero fue una vez, lo necesitaba, una vez. No, fue el psicóvata también. La cara de Álvaro. Pero fue porque mi hija quería jugar con el celular y yo tuve que mirar qué había en ese celular. Una atentación. Pero fue una buena estrategia. Fue una buena estrategia. Una maestra. No me vería ni un celular. Jamás. Incluso aunque tuviera sospecha. No. ¿Pero ni de copuchento? No. No. Si es, tiene que ser, si no. Mi señora sale caleta, jamás. Caleta. Miércoles, miércoles, martes, miércoles y viernes. Hacia en la noche. Y todos mis amigos me dicen, oye, ¿me estará cagando? Así como, oye, no sé qué. Y yo en verdad confío. Entonces, nada. Pero sí lo pido, que cuando llegue en la noche, me despierte. Ay, qué amor. Ay, espérate, espérate. Me dice, pero para ver en qué condiciones llega, ¿quieres que...? No, no, para que me diga, para poder dormir. Para saber qué tal que llegó. Muy bien. La Marce, la Dreamy y yo. Entonces, digo, que me despierte, me mueva el bracito y me diga, llegué para saber. ¿Y tú te has fijado la hora que llegó? Sí. Ah, o sea, no podés dormir profundo si es que tu señora no está en la casa. No, no, cada una hora igual miro el teléfono, ah, son la una. ¿Y sale mucho, mucho? Son las dos, son las tres, son las cuatro. Sale más que yo. Ya, pero hay que decir que, Patito, una vez nosotros hicimos algo en mi casa, de la radio, y lo estábamos pasando súper bien y de repente, ¡clink!, llega un mensaje de Marce. Chiquillos, me tengo que ir y no sé qué. Es que lo que pasa es que no sabía qué inventar. En dos minutos ya no estaba en mi casa. Ah. O sea, igual te controlan. Macabeo. No, 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 no. Macabeo. No, 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 no. Ah, se preocuparon saliendo corriendo. No, 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 porque quizás no confía en ti. Ah. Y ustedes pasan, hay que decir que ellos dos pasan mucho tiempo juntos. Me invitó a dormir con ella la otra vez. O sea, confío tanto en Pato que sería capaz de dormir con él y sé que no pasaría nada. Oh. ¿Y por qué confías tanto en él? Y la confianza está en peligro. ¿Por qué confías tanto en él? Porque somos amigos, de verdad. Ah. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Ahora, ¿qué habrá que probar? No, no, son bromas. Háganlo, háganlo, háganlo. Hagan lo que quieran. No, ven, si llega tu tiburón. Se fue. Va. Es que terminenla con la cuestión del tiburón. Después mi señora me dice, ¿qué es el tiburón blanco? ¿Qué es el tiburón blanco ahí? Explícame, explícame. Oye, bueno, independiente de si uno tiene dudas o no tiene dudas, querido Camilo, te queremos dedicar. Tenemos visita, Pat. Ah, sí, sí. Deja usted. Pero ¿por qué siempre llegas tarde? Que no tiene por qué saber la gente. Perdóname. No, pero para el trabajo, como que siempre la chiva parece escanitró. ¿Por qué me pone el río de vaca? Porque ya, yo dije que ya no hay más vacas sagradas en el sol. Basta con eso de que mire que la hermana es intocable. Mira, te voy a decir una cosa. Están arreglando una cañería. ¿De nuevo? Y hoy te va, te va, te va, te va, te va, te va, te va. Tenía que destapar la mía para que no me cobraran visita. Aproveché de ocupar tu maestro. Ah, entonces estaban algo personal. Sí, lo reconozco. Doméstico, Doméstico. Ya, hermano, está diciendo. No me va a echar. No me va a echar. No me va a echar nada. Le vamos a dedicar la canción a este muchacho que dice que quiere preguntarle a la señora por qué sale tanto. Esta es tu canción, querido Camilo. La chica de humo, porque esa mujer se hace humo. Ah, humo. Ya, vamos con otra pregunta a través de nuestro Instagram. Titi me preguntó. En esta tarde de verano, vamos a ver quién nos está escribiendo y cuál es su pregunta. A tu familia. Dice la Jav, dice, estoy cansada de que mi pareja me pida cucharita todas las noches. Me carga dormir abrazado, sobre todo en esta época. ¿Cómo me alejo de él en la cama? Mucha vida. ¿Qué te casas, entonces? Buen tema. Mucha vida. Porque hay gente que a lo mejor le da calor, le molesta estar apretujado todo el rato. Igual. Pero también la otra persona se puede sentir si tú le dices, oye, Sadie, córrete, aléjate, anda todo en otro lado. Que sientas. Además, uno siempre cae en la trampa porque te dicen, ay, durmamos cucharita. Y uno dice, qué amor, qué tiembros, ya de amor. Es difícil, es difícil. Y no. Habla polo. No es eso. Viene con maldad. Viene con la maldad. Sí. Mira, voy a decirle una cosa. Viene con estacionamiento. Sí. Vení el opuesto muy triste. Ya. Corría los años dos mil y algo. Y yo tenía un pololo, el de los cuatro pelet. El que era alcohólico. ¿Y yo? Cariños. 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 ¿Sabes quién eres? Pero igual, te amé, te amé. Y resulta que no, yo trataba de hacer cucharita y no me acababa nada, nada. Ah, ¿tú qué tienes? Me traumó porque me sentía poco deseada. Ya. A pesar de mis senos. Cuando uno, cuando uno, porque no siempre tienes que tener ganas. No siempre ahí está la gana. No, pero ¿cuántas veces a la semana? ¿Cómo le dices? O hace el sacrificio, dice ya, bueno, ya, filo, ya. Me entrego nomás. ¿Qué vamos a hacer? Su estrella de mar. Claro. Su estrella de mar. Domingo, pero yo encuentro que dormir, o sea, de partida yo voy por que podría perfectamente, que no escuche el pollo, no está por ahí, las piezas separadas. ¿Te gusta el cama separada? Dicen que es muy bueno. Yo también. Yo soy absolutamente... Pero encuentro que es bacán en el sentido que uno tiene sus cosas, sus gustos, si queréis leer, leí, si queréis escuchar. Y no molestar a nadie, el programa que quiera y todo. O invitar a dormir también. Exacto. Entretenido. Eso puede ser súper entretenido. Ya, pero que es que vi para los hijos ver que cuando se juntan... Mi papá duerme en el cama separada. ¿En serio? Y empieza a separar. ¿Ya? Y no, pues yo así llego a estar en la misma, pero no le pregunto. Ah, ya, ya. Pero siempre... Entonces es sano, compadre. No le pregunto, pero yo, por ejemplo, duermo con mi hija en la misma cama. ¿Ya? En mi cama duerme la Marce, la Trini y yo. ¿Y el perro? Y el perro, el perro abajo. Entonces, si queremos hacer cucharita o otra cosa, tenemos que convencer que la Trini se vaya. Y que no vuelva. Y que no vuelva. O que se devoren por vencer. Sí, tampoco te veo haciendo una performance tan escandalosa. Te veo cucharita con fuera. Pero cucharita no tiene nada de malo. Cucharita lo puede ver un niño, los papás abrazaditos, los dos. Oye, esto salió hace poco y esto de un estudio que, bueno, se preguntan si es bueno o malo que las parejas duerman separadas. Y los expertos dicen que sí, que es bastante bueno que cada uno tenga su espacio. Ahora, ¿cómo le planteas, en el caso de la Claudia, por ejemplo, a la otra persona que tú quieres que camas separadas, pero no porque no lo quieras, sino que por una cosa de buena onda, de comodidad? Yo te voy a decir. Mi nono y mi hijita, unos abuelos X, le dijo, Marrenzo, yo no puedo dormir con té porque tú me... Me pegabas. Me pega tutta la noche. Me pegabas. Nosotros dijimos, ¿qué? Y claro, mi abuelo había estado en la guerra y soñaba todas las noches con la guerra y la forraba a la hijita. Y no tenía ni arte ni parte. Y murió. Ese sí que es trauma. Ahora, también hay personas que se mueven mucho, que no dejan dormir al del lado, que roncan y también es un tema. Hay un síndrome que se llama el síndrome de las piernas locas. Sí, ¿poh? ¿Cachai? Y que tienen que estar moviéndose todos los lados. Y están locas. Otro que roncan. Claro. También es incómodo. Excelente. O había el almohad. Excelente. Claro. Hay gente que va a ver al almohad. Y uno le pide al almohad prestar y está como mojada. Ah, qué haces. Hay un tema que no están interesados. ¿Y cómo manejan los gases? Ah. Yo no duermo si estoy acompañada. No. ¿Cómo manejar el sapato? Me muero. Está como un sapo. ¿Cómo manejar el sapato? Está como un sapo. Iguales. Entonces, oye, seis que voy a ir al baño ya. Ándate y vuelve después. ¿Cuánto rato? No, todo el tiempo. De los 18 años que vivimos juntos, nunca yo sentí ni un olor, ni un ruido, ni mi celera. O sea, tampoco. Y menos tenerse en la cama, po. Menos esa cosa. Nosotros tenemos baños separados. Claro. Si se puede evitarlo. A Chay, cada cual tiene sus baños. Oye, a mí me encanta porque me quedé con el baño más rico. Entonces tengo todas mis cremas, todos mis cachureos, todas mis cosas y es un agrado. Pero es que hay parejas que dicen que llegan a tal confianza que les da lo mismo. Sí, pero no. Lo que dicen es la intimidad. A mí me gusta. No, o sea, es que yo estaba, cuando estaba casada Xmente. Ya, te gustaba. Me gustaba que entregué la guanada. Ya, pero no, cambiamos el tema porque la gente no quiere hablar de cada cantura de mira. ¿Qué? Hacíamos de todo con la puerta abierta. Ah. La única vez que le entregué. ¿De la puerta abierta para dónde? ¿De la pieza? O sea, él estaba haciendo dos y yo estaba sentada como con un pollo así. Ah, no, no. No, no, no. Interesante. Es que como fumábamos no había olor. ¿Vamos a comer hoy día? Ya, no, pero te voy a decir. Ya, dejemos hasta aquí el tema porque tenemos que dedicarle la canción a mí. Esto es lo que puedes hacer si no quieres hacer cucharita. A ver, ¿qué canción? El frío no volvió. El frío no volvió. Peligrosa como el mar. Dulce como un beso. No te dejas amar, amor. Por eso no sé si te tengo. No sé si viento. Fría como el viento, mi querida Jav. Tenemos otra pregunta. Vamos a ir rápidamente porque esto es Citi me preguntó. Citi me preguntó. Por mi hermana. Oh, ¿qué harías? No me puedo parar de la cama. Estoy muy bajoneada. Necesito el divorcio y borrarlo para siempre de mi vida. ¿Qué hago? Oh, me acordé. Divorce a ti. Pero espérate. Qué fuerte. Qué siligual. 50 años casado. ¿Y el palomo cuánto llevaba casado? Ay, pero ¿por qué sacas al palomo? Pero si al palomo le pasó lo mismo. Pero no sé si llegaba 50 años casado. Es la única persona en el universo que conozco yo. Fer, ¿qué edad tiene Fer? O sea, no sé cuánto años tendrá, pero 50 años casado. Claro. Debe tener unos, por lo menos, 70 años. Que me estén en la polona. Eso. Pero si a los 70 y tanto años te deja tu marido por tu hermana, como que lo lógico es preguntarse de hace cuánto tiempo que se gustan, porque toda una vida amando a la otra y no a ti. Mira, que se muera. Que fome. Ahora, ¿cómo salir de un amor o de una tristeza de amor? Porque ella dice, ¿qué hago? No me puedo levantar de la cama. O sea, no imaginamos cómo está sufriendo. Que compre Netflix. Que se suscriba. Que se suscriba Netflix, a movie. ¿Cuánto tiempo hay que llorar por un... No, yo tengo una pregunta mejor. A ver. Dicen que se llora un mes por año. Un mes por año. Música de preguntas. Claudia, yo tengo una pregunta. ¡Música de gracia, Pancho, por favor! Pero respóndeme la verdad. Claudia, estamos en el 2024. Imagínate, 10 años más. ¿Ya? Ya, 15 años más. El podio te dice, ¿sabes qué? Te quiero dejar por... Por tu hermana. La franja. ¡Muy de la franja! Me dejo, me dejo. Te puede pasar, pues yo estoy de opera entera. Ahora estoy tirando mi tetra. ¡Muy de la franja! ¡Muy de la franja! ¡Muy de la franja! El pollo, tú sabes que esta es tan descarada, que va con así unas tangas, así cortadas. ¡Epa! Y el pollo está haciendo algo y la ve y le dice, por favor, le dice, por favor, tápate, tápate, por favor. Es que no te dices que es verdad. ¿Es verdad? Y juega que no se pase tantos días. Ya, pero ahora uno no puede andar y... Pero imagínense, 15 años más, imagínense, se pega una recaucha. Sí, porque si es que me pasa esto con el jardinero, también me dijo, señora, ¿se viste? Sí, porque andas bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 se va. ¿En qué sentido? No, se va a de irse, así como que agarra la picota y... Hasta que se ponga un vestido. Yo no soy tan mala soy. Es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Bueno, pero ¿qué concepto le dan el personal? Sola, le ayudo a mio, le fan. ¿Cómo salir adelante, chiquillos? ¿Cómo se sale de eso? Para que contesteemos a la muchacha. No, ella, ella tiene que pensar que debe tener setenta y tantos años, que se juegue los últimos cartuchos y haga su vida y viva la vida loca se va a volver con el otro viejo que se enamoró la hermana a lo mejor le hicieron un favor que se busque un cabro joven que se busque yo tengo una tía que se fue con unos 30 años menor él tiene como 21 y mi tía tiene 50 y buena situación económica te apuesto y es como un cabro es como más chico que tú mucho más chico que yo son felices son felices pero no duermen todos los días juntos él se queda en la casa de sus papás y él ella lo va a buscar al colegio ella es una sugar mami yo sería sugar mami yo creo que no es sugar mami no, no, no yo tengo una pariente muy cercana que también anduvo con un chiquillo tu hermana 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 él me dijo que me amaba y no era verdad nunca me amó no me amaba nunca me amaba que bueno que bueno que bueno que bueno como se llama Amanda Miguel Amanda Miguel la peluca la peluca que bien era un buen día nada más era solo un buen día si el coro bueno la banda se cortaba con el corazón destrozado y el rostro mojado soy tan desdichada quisiera morirme oye, muerte, sufría esta canción mentira todo era mentira palabras al viento no solo un capri que buena canción buena canción ahí estaba Amanda Miguel y esto fue ¿qué? ¿una más? ¿casa? por el muy especial vamos con la próxima pregunta la última de esta tarde ¿ye? ¿de qué? la Claudia me obliga a sonreír en esta parte ¿sí? ¿se juega? saludo en atentiva ¿quiere un mundo sencillo? ¿lo bailo mejor que eso? vamos con la próxima pregunta a ver quién está por ahí qué consejo necesita S.G. dice mi señora me pidió que le deje de decir gordita y que le diga querida ¿cómo le puedo decir? ¿les molesta alguna vez algún apodo que le haya puesto a la pareja? ¿por qué te reís? porque me ha pasado ¿te ha pasado? es gordita sí, se lo ojan es gordita sí igual el chanchi el sí, pero uno no se tenga pero es que lo que sale es puesta de gordita la gordita es mala pero ¿por qué se la toman tan a la personal si es un apodo lindo? es peor de regalar ropa interior de equivocarte ya, pero si uno te dijera ¿cómo está mi pirulito? mi pirulito mi pirulito mi poca cosa mi poca cosa claro hay apodos que a lo mejor molestan ay, mi palito de fósforo ¿me molesta? ¿la de gordita? sí ¿te molesta? ¿te molesta? o sea, no me... pero si ahora el pollo te dice gordita no me dice gordita pero si te dijera... no, es peor porque podría decirme gordita y yo entendería que de cariño puede decirme no baja de peso porque está gordita claro pero te dice gorda no, no yo con una amiga la Carola nos tratamos de gorda y el gordo otro amigo pero es como de cariño no porque seamos gordos claro yo tengo una amiga que nos tratamos de Yeme que es gorda mordida hola Yeme ¿cómo estás? ah ya pero eso es más directo sí ahora tenemos mordida pero gordita es como linda claro pero gordita es tierno lo que pasa es que depende no sé de cómo te lo digan depende de cómo te sientas y cómo te sientas exactamente claro porque tú y yo le digo pero no puedo hacer nada con respecto a eso yo a Aslan a mi perro que es un poco gordito le digo venga mi gordo gordito 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 mi gordo mi gordo mi gordo porque es gordo claro es gordito el peor apodo que les han dicho el peor peor apodo que les han dicho a una pareja ¿se acuerdan de alguno? así como que ay no me digáis así a mi me decían naricio 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 yo tenía era operado la nariz porque tenía la nariz entonces tenía la nariz grande y mi por otro y mi por otro decía bueno naricio y te juro me molestaba caleta ah si naricio no nadie me sentí uno blanco solo un té pero si te dicen tibu 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 tiburón tibu no pero me decían naricio bueno naricio y ahí te cargabas y le dijiste o no me digas así terminé ah por eso por eso por eso imagínate en una fiesta tanto y quién es tu bololo el narigón que estaba bailando allá naricio ¿qué? ¿qué? pero acá pero claro igual la que ve porque si a él le molesta su nariz te molestaba o te empezó a molestar no se me lo operé porque me gustaba mucho ya pues por eso no hay que ver que te trate por tu defecto claro no y en público si te juro me voy a estar bailando en el lift en el segundo piso abajo abajo ahí abajo y ahí arriba todos bailando naricio vamos ya pero era pesada pesada es pesada es como la mina la relación mi mamá le dice oye es tu hijo super mina cantando yo super mina super mina pero hoy me falté de uña hoy día ya dediquémosle la canción entonces a nuestro amigo que nos produjo lo siguiente y esta es la canción para ti querida que ven a mí que estoy sufriendo me da pena esta canción ven a mí que estoy sufriendo querida de Juan Gabriel y con esa canción te traigo más y me pregunto de hoy ven a mi sola que no me sienta nada bien para sentirnos mejor vamos a comer algo rico Álvaro que nos tienes para el día de hoy bueno es el día se supone de la marmota cosas que se repiten una de las comidas que más se repitieron incluso en la pandemia y hasta el día de hoy sigue siendo sigue siendo en los chilenos la reina la hamburguesa oye sigue siendo la hamburguesa así que la vamos a repetir para ustedes siempre salga una hamburguesa siempre bienvenida siempre bienvenida a la hora que sea me encanta la lechuga te gustan las lechugas pero con hamburguesa los pepinillos oye mira la receta es es una una corte que se llama asado americano ya que viene entero con mucha grasa pero es importante la grasa porque le da el sabor si le da el sabor si lo puede moler en la casa mejor yo lo molí en la casa ¿tenés moledora? si tengo moledora te la presto te la presto que yo no tengo moledora de carne oye pero con nada solamente le eche un poquito de pimienta por ejemplo y un poquito de sal nada nada la grasa va a soltar todos los sabores de la hamburguesa ya y el resto es bueno lo simple tomatito lechuga pepinillos mayonesa ketchup y queso cheddar un cheeseburger siempre siempre rico una sangre empecemos a cocinar entonces alvarito estas hamburguesas el día de la marmota estamos hablando hoy día ustedes tratan de hacer distintos sus días todos los días o les gusta la rutina o les dicen como yo siempre hago lo mismo todos los días trato de hacer distintos y no me resulta termino siendo siempre el mismo claro o sea yo voy a un restaurante ponte tú y siempre pido lo mismo no no te aventuráis a pedir un plato nuevo no como súper tradicional y pedí otro la que ve claro yo creo que uno ya sabe cuáles son los gustos que tú pero a mí me pasaba ponte tú porque ahora no ando mucho en auto pero cuando me trasladaba en auto usaba la misma pista todo igual me sabía el camino de memoria entonces en esta calle ando por la pista del medio después en la otra calle pasaba la pista derecha fue adelantada por acá después sabía que Maya se armaba un cuello botella entonces me adelantaba y todo igual todo igual y me pasa que cuando estoy de vacaciones o viajo me encanta esta libertad de vivir nuevas experiencias pero después de un tiempo me gusta volver a la rutina porque la extrañas he construido una rutina a diario que me gusta obvio que es lo que siempre le digo a todo el mundo que tu rutina del día a día de lunes a domingo sea entretenida porque esa es la verdadera vida ¿te gusta estar hecha? te gusta ver películas pero cuando uno sale de vacaciones o al paseo son cosas excepcionales ¿cachai? pero la vida la vida se juega el lunes el martes el miércoles eso además hay que ponerle ¿te gusta tu rutina? pero ojo porque también detrás de eso hay veces que uno quiere controlar cosas en la vida que son incontrolables la vida siempre te da sorpresidad sorpresa te da la vida o sea todos los días hay que llorar no hay nada que controlar hay nada que controlar al contrario soltar, soltar pero reconozco que la rutina igual es agradable te ayuda mucho me gusta saber dónde está el negocio cuánto vale esto como que me encanta la rutina y te da seguridad también la rutina sí que a veces uno se despierta y todo lo que uno tenía planeado nada resulta o sea tenía todo planeado todo planeado no lo primero no lo segundo no se te cayó la torta te recanea nada funciona pero soltarme una foto pero a los niños porque tú dicen que es súper importante la rutina que a los tú que tenés hija chica a tal hora lavarse los dientes a tal hora lavarse la cama es súper importante no no la puedo salvar de la cama no sé cómo hacerlo tenés que sacarla tenés que sacarla la matriz y al perro ahora acabó antes que ahora estás a hacer tu pieza con el perro le ponía una camita al perro y le estás a hacer es que el perro muere en los pies y yo casi no sé subir arriba de la cama bueno pero no sé la cama de ella es una buena buen momento para hacerlo claro porque ahora tú eres porque ahora tú eres la mamá del perro claro son hábitos a ver rico hay gente que la va a plaza le pusiste aceite o algo no directo no no le puse un poquito de aceite tráete no mucho porque ya tiene suficiente grasa ya lo bonito es que la gente se haga una rutina y eso es lo que esperamos a nosotros el año pasado a final de año nos cambiaron de horario y nos pusieron en un horario donde el canal todavía no tenía no tenía programación digamos nacional entonces lo que se espera de nosotros lo que nosotros pretendemos es ser rutina para ustedes y que sepan todas las tardes ah voy a ver a los amigos de Claudia Conversa ¿cachai? todos los días sorprendemos con alguien todos los días llega alguien a nuestro quiosco alguien llega al quiosco todos los días bueno vamos a vamos a seguir hablando el día de la marmota pero vamos a la pausa comercial ya regresamos no se vayan espérennos espérennos que rico mi amor que rico alvarito se ve muy tentadora esta hamburguesa ¿se la puede dejar ahí? yo quiero la de chuguita si me imagino nadie come una media conmigo mira que es malo la deja ahí ¿cómo nos vamos a concentrar en la pesada de los vatos? ¿cómo vamos? primero ¿cómo vamos? no pero oye la bizarra está muy entretenida chiquillo para eso vinimos para eso vinimos vamos 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 listo ahí está hoy día vamos a hablar de los más repetidos de Viña del Mar oye que buen tema buen tema buen tema que es más no lo voy a decir para no estropear tu pizarra pero hay una hay personas que se repiten incluso este año que han estado años anteriores todos casi todos voy a partir con alguien que estuvo once veces en Viña del Mar once veces ha estado Gloria Benavides en la Quinta de Vergara no te puedo creer es la pista que más veces ha estado en una gotita ahí está hoy no me no lo sé hoy no me imaginaba yo tampoco en 1963 en el 65 en el 68 en el 77 en el 81 84 85 88 95 98 y finalmente en el 2002 cuando parte la nueva escenografía de la Quinta de Vergara parte de la anfiteatro y ella hace esa escena icónica que se saca la peluca que se saca el maquillaje de la cuatro dientes fue muy bonito eso y queda como la Gloria Benavides y dice no voy a volver a pararme sobre este escenario y estaban sus nietas si se acuerdan fue muy emocionante y dice adiós no quiero decir sino hasta siempre mañana comienza el resto de nuestras vidas y la han vuelto a invitar a Gloria Benavides de la Quinta de Vergara y ella se ha mantenido fiel a su paradigma a su propuesta y no volver a estar en Viña del Mar mira si fue una de las parejas de la Gloria entiendo que hacía las luces de Viña que se llamaba Pat Henry en el 2002 dijo precisamente acá termina mi carrera hay que decir que poco tiempo después también lo termina Sábado Gigante ¿se acuerdan que cuando se acaba Sábado Gigante en Estados Unidos la última persona que se sube al bus de los personajes que no son Don Francisco es Gloria Benavides y recordemos porque uno puede decir hoy tremenda artista fíjense que ahora último en los últimos años ella ha estado haciendo Las viejas de mierda que es una obra de teatro y ahí está brillando la gloria haciendo teatro algo distinto a lo que hizo el resto de su carrera escucha es para hacerle un homenaje ahí me tuve la posibilidad de compartir escenario con ella y es realmente increíble verla actual no se sabía nada ¿ya? o sea un segundo antes de entrar a la escena no sabía nada entra o sea nos dejaba todo increíble esa capacidad que tiene un oficio impecable yo con eso me siento honrado de haber podido compartir escena con Gloria Benavides yo la conocí harto porque cuando era chica yo estaba en el ballet de la Karen Connolly y me y me llamaba mucho para interpretar a la Gloria cuando era chica ¿ya? ¿cachai? entonces estuve muchas veces en el Happening Con Ha y ella tenía un estelar en TVN que se llamaba El Show de Gloria Benavides y yo hacía de ella cuando era chica entonces me tenía mucho cariño porque decía que yo me parecía a su hija pero estaba ella ahí ¿estuviste en el show? sí ¿estuviste en el show? en el show de Gloria Benavides ojalá no esté mirando yo cuando me casé ustedes saben que yo soy fanático de Sábado Gigante quiero hacer un video con todos los icónicos de Sábado Gigante el único el único que no quiso fue un Francisco y yo le pedí a Gloria Benavides si me podía hacer un video y me lo hizo encantado la vida me dijo qué querida la Cuatro Dientes qué te gustaría encantadora qué mujer más simpática más bonita es un emblema nacional lo encuentro yo sí ya vamos con otro artista que ha estado muchas veces en Viña del Mar 10 veces y se fue finalmente con un trofeo que nadie entiende mucho les hablo de Miguel ah ahí estábamos viendo el show de Gloria Benavides ah es el show de Gloria claro es el show de Gloria ay qué antiguo la escenografía todo estamos hablando de los años 80 ahí estuviste tú sí en los años 80 no parecís tú sí es que en ese capítulo no pero en otros sí y en otros sí en TVN era un estelar no recuerdo qué día lo emitían pero iba una vez a la semana y ahí estaba ella era su show qué completa eran los artistas en ese momento oye esto es el año 84 esas imágenes son de 1984 así que un aplauso para los artistas les decía que este número mágico es porque este artista cuando cumplió 10 veces en Viña del Mar le dieron unos trofeos más feroz que se le ha dado a un artista a la guitarra les hablo de Miguel Valdido Miguel ha estado muchas veces en Viña del Mar ha estado el 81 el 82 el 84 el 94 el 97 el 2001 el 2005 el 2007 el 2013 y finalmente recibe este collage que se lo dan como emblema artista el 2019 en Viña del Mar artistazo ya bueno ha tenido ahora dificultades en la voz y todo pero el 2018 para ser exacto estuvo Miguel Bosé de la Quinta Vergara que recibe este trofeo de emblema que tiene esta gaviota en oro con sus mejores momentos ahí está cuando recibe el premio me gustó mucho me gusta la época los primeros años que venía Miguel Bosé con sus mallas apretadas su cintillo en la frente con su ballet donde todavía no se hablaba tampoco de la homosexualidad abiertamente entonces como que los papás de uno decía este gallo mariposón mariposón este gallo amanerado escola escola gran artista también cuando él ensaya la Quinta Vergara pide que salga toda la gente los técnicos y todo el que pide estar solo con su cuerpo de baile con sus músicos sobre el ensayo de la Quinta Vergara voy con otro artista vamos siete veces ha estado en Viña del Mar y lo han invitado al menos los tres últimos años a Viña y hasta ahora ha dicho que no porque dice que no tiene nada nuevo que mostrar todavía les hablo de Chayanne Chayanne lo tenemos acá debería venir igual si uno es un espectáculo Chayanne ha estado el 88 el 91 el 98 el 2000 el 2002 el 2008 y también el 2011 le pidieron estar en Viña 2024 le habían pedido y él dijo eso que no tenía nuevo material estaba sacando un nuevo disco no había una gira para seguir mostrando más actuaciones pero es que esa es la otra porque hay muchos que aprovechan las giras para llegar a mí igual es joven cuando cantan canciones nuevas que uno no se sabe sí pero bueno a ella le conviene pero Chayanne es artistazo es un otro tremendo yo lo vi en Viña yo lo vi en Viña sí maravilloso es que claro es que te anima pero cualquier fiesta yo lo contrataría yo encuentro que habla muy bien de él también que digas ahí que no tengo nada nuevo que aportar no es nada nuevo no es nada nuevo bajo el mar no pero Chayanne es un medio espectáculo Chayanne y son puros calados estas fiestas en la América no pero o sea el karaoke es genial el karaoke es genial esto debe ser en el 88 otra vez más que yo me imagino pero es increíble el show que hace Chayanne en Viña también no van a creer también ha estado siete veces ¿saben qué? ¿quién? ¿quién? la ley no sé uno me habría imaginado la ley con Beto Cuevas ha estado siete veces en Viña del Mar el 93 el 94 el 95 el 2001 el 2002 el 2005 y el 2014 14 yo me atrevería a decir que cuando a un artista le va muy bien en Viña su carrera se dispara como por toda América sí sí absolutamente bueno era Shakira de verdad sí de verdad pero este es un escenario además que es un festival que se transmite en toda Latinoamérica en muchos países ¿nunca te ofrecieron animar el festival de Viña? ¿a ti? ¿por qué me ofrecería la animadora? ¿era animadora? ¿era un rockstar? ¿te gustaría? ¿te gustaría? no oye tú podrías ¿te animaste en TVN? ¿animaste Talca? Tierra Amarilla ¿es por su altura que te estresaron? no me gustaría ¿por qué no? porque qué estrés o sea me conozco sería no estoy en edad de mostrarle nada a nadie pero creo no pero cuando era joven y podías demostrar ah cuando era joven a lo mejor podría ser pero no no es algo no es algo que yo anhele o anhele ¿qué estás tan tonta? no en vez de tuvo posibilidades de internacionalizar su carrera ¿a dónde? de ahí te voy a contar bueno la cosa que yo he estado cubriendo el festival he hecho backstage del festival y el trabajo de los animadores es terrible o sea es súper intenso tienen que estar probándose vestidos como 100 años antes así como que el amarillo doy en junio había joya haber vestido zapatos los detalles la joya la cuestión pero para ella como un asesor para ella o un asesor pero igual a mí me carga todo eso pero que tanto estudian si te sentan no frat tienen que saberse las cuestiones y tienen que saber manejar masas ¿cachai? oye pero Beto Cuega la ley no puede envolverlo el 2016 si mal no recuerdo la ley anunció que ya no volvían más porque se separaban y después comenzó una carrera exitosísima de Beto Cuega de Beto Cuega también como solita extraordinario Beto Cuega yo sé manejar otras masas oye también 7 años que es como el número más repetido número ganador y de la buena suerte y además yo estuve cumpleaños el 7 de enero nací en el 77 mira que lindo es Luis Jara oh Luis Jara Luis Jara mira cantante y animador pero también es karaoke Luis Jara 87 87 89 94 Paulina no no es la Paulina no es la Paulina ahí está Paulina ni presentando no no es la Paulina es la Paulina ni no es la Paulina sí oye ella era lectora de noticias en Televisión Nacional pero también del año 87 que estuvo con Bodanovic oye Luis Jara ha estado todas estas veces en Viña del Mar y lo más sorprendente que en un momento en Canal 13 cuando Luis Jara era rostro del canal le ofrecen a animar el Festival de Viña sí porque podría haberlo hecho y dijo que no y no me acuerdo por qué dijo que no al parecer no se sentía preparado no quería es fuerte o sea yo creo que tenés que tener una expertise tremenda para meterse ahí y imagínate que pasa una pifia de esas aquellas ¿cómo salir de ahí? pero tú tienes pifia yo creo que Luis Jara es Cata segura no lo pifia en ningún lado no yo creo no me gusta la gente igual la gente igual lo quiere más ya que uno lo cuestiona y él sí que es karaoke seguro karaoke seguro amame no 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 yo a mí me encanta amame yo me encanta oye respeto a las 2 de la mañana sí señor pero la gente no se fue lo esperó desde las 10 de la noche hay gente que va solamente a verlo a él sí pero a las 2 de la mañana y lo cantó se llevó todos los premios Lucho Jara te queremos vamos con otro que ha estado en Viña del Mar 7 veces también anunció que no quería volver a la Quinta Vergara ahí quiere volver a la Quinta Vergara ¿quién? Coco Legrana ah ah no pero el sí estuvo el 72 el 75 el 77 el 80 el 2000 el 2006 y finalmente el 2010 partió con el Lolo Palanca el Lolo Palanca no era el Cuesco Cabre el Lolo Palanca partió con el Lolo Palanca en la Quinta Vergara y en el último año que estuvo se subió con la moto con la NED y una vez llevó el perro ¿te acordás? ¿también? llevó el perro y yo diría que Coco Legrana abrió el mundo como del stand-up sí abre el mundo del stand-up y es como a más un icónico y está retirado de la tele sí de los escenarios claro pero hacía mucho teatro y el Coco tenía obras que su público cautivo lo esperaba ¿cachai? todo el mundo espera oye qué buen mozo el Coco cuando es joven cuando es joven ni no encuentro súper estupendo además de de talentoso claro siempre hizo humor fijándose en el comportamiento de las parejas de la señora sí era sociológico exactamente que es como lo que ahora hacen los stand-up pero un poco se llama 70 o se tonto la obra que está haciendo ¿cuál? 70 o se tonto ¿eso hace ahora? eso hace antes hizo lo de los ovnis ¿te acordás? y marciano una cosa como de los extraterrestres siempre trabajaba con Jaime Azúcar Jaime Azúcar en el teatro y Jaime Badel también porque hicieron los viejos de mierda partió haciéndolo también Coco Legrán y después siguieron las viejas de mierda cierto ahí está Coco Legrán tremendo compañerito que bueno trabajé con él en el maravilloso oye ¿cómo fue eso? súper entretenido ¿no? y bestia tal ¿ah? bestia chiste simpático ahora él uno cree claro que es chistoso todo el rato y no Coco súper además que es muy intelectual súper piola y animosio a Gótica con Felipe Camiro Haga en TVN ¿se acuerdan? también hizo estelares y la noche del coco también hizo varios programas ya siete veces también estuvo ¿saben qué? ¿quién? Dino Gordillo ay me encanta ahí también aquí está haciendo un ruido ay pensé que era una pensé que iba a estallar la luz la lanza perdón que soy realmente nervioso en Viña del Mar el 96 97 98 99 cállate 96 al año siguiente el 97 después del año siguiente el 98 después del año siguiente el 99 después del 2000 después del 2011 y después hasta el 2019 Dino Gordillo decían que iba a estar también en Viña 2024 ahora desde Viña que comienza ahora celebrando los 25 años de carrera o desde la primera vez que estuvo en Viña del Mar y finalmente no se concreta esta invitación pero Dino Gordillo ahora está como dedicado como al stand up también o al sistema corto pero Dino Gordillo también es seguro sí la gente lo quiere ya lo conocen sí yo también creo que le iría súper bien Aldino lo que pasa es que ahora si uno ve los cabros que van a ir son todos cabros jóvenes sí pero y como quieren es transversal porque sus chistes son como que pueden representar un chiste de la mamá del cabro joven ¿cachai? como que ¿se entiende? oye Paco de pocas palabras de toda la gente que ha mostrado que se han repetido 11, 10, 7 veces el escenario de la quinta vergara ¿todos les ha ido bien la última vez? a todos les ha ido bien la última vez el que iban a llevar ahora era Meruane que quería su revancha en Viña de Animal ay Meruane eso sería genial quería su revancha Meruane es un resiliente sí pero además todos vienen para pasar su facturidad igual pero a Meruane nunca le ha ido bien no le fue bien alguna vez le fue bien pero gracias gracias no se molesten te acuerdas que sí, sí, sí a mí me gustaba a mí también no, es difícil ya y como por perseverante oye, 6 meses ha estado en Viña del Mar ¿saben quién? ¿quién? Ricardo Arjona ay, mocito rico Ricardo Arjona que el año pasado en su visita a Chile anunció el fin de su carrera ¿cuándo? en la quinta vergara al día del terremoto la historia ha sido otra porque su show dura 3 horas por lo menos o sea en el fondo fue la gentileza de la noche que se cambia de horario que hace te trueque y deja que Arjona abra o cierra no entendí abre Arjona abrió ya por si hubiese cerrado Arjona habría habido mucha más gente también en la quinta vergara probablemente pero el terremoto ¿a qué hora fue? fue en la noche fue como las 2 de la mañana 3 de la mañana 4 de la mañana ¿por qué le echan la culpa del terremoto? por lo mismo porque siempre que viene pasa al pasado pasa algo hay incendios forestales siempre pasa algo bueno ahí estuve y la última vez que vino a Viña del Mar fue en el 2015 y por último un artista que deberá venir muchas veces a Viña ¿qué pasó? pero Patricio te va a conseguir yo te voy a hacer un recón una almohadilla les digo algo ha sido muy injusto con ella yo creo a pesar de que lo ha animado de que es una de las mejores conductoras que ha estado en el escenario les hablo porque ha estado solo 6 veces Mídia Fernández año 89 91 94 2000 2002 y 2003 con su show no consideremos las veces que ha estado animando el festival pero con su show ha estado 6 presentaciones en la Quinta Vergara y estuvo con la Michota el año pasado si no me equivoco en la noche y se sube una se sube a cantar una de las noches junto a Miriam se baja del escenario y le dio a Martita por estar en Viva le encanta el Bombofica también alegó lo mismo el Bombofica el año pasado y los Vázquez también estaban para este año en el Festival de Viva y también dijo que no por algo de Lucas oye y si uno ve los que van este año las liquidaciones no la Javi Contador se repite segundo año le fue increíble arrasó la primera vez que se presentó y ahora va quien más Freire Sergio Freire también se repite el plato muy bueno Alison Mandel pero ella no ha estado ya estuvo en 2018 sí también no la tenía Javi era Contador sí por esa dijo Alison Mandel Sergio Freire esos tres parece que se repiten o no y los otros dos los otros dos no sé quiénes son o no lo recuerdo ahora Lucho 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 Luis Sliming que lo dijimos acá en este programa porque Luis Sliming Eduardo Thompson oye Luis Sliming les cuento algo en su negociación para formar parte del purgatorio el año pasado estaba la cláusula de que quería ir al Festival de Viña porque ya el año pasado había estado en Olmuez Alejandro Sanz así que ahí está Alejandro Sanz oye Alejandro Sanz ha estado en ese pero cuántas veces ha estado Checho Iránio ha estado me acuerdo hubo un año que hubo como un decían que era el desembarco español que vino Anato Roja vino Miguel Bosé y vino Alejandro Sanz ¿Fue el año que les falló la guitarra? No ¿Otro año? Otro año y vinieron ellos tres oye un show de los españoles imagínate ver a estos tres monstruos arriba del escenario me tocó a mí me tocó a mí entrevistar después a Alejandro Sanz en su camarín después de que se bajó y entro muy amoroso él lo empiezo a entrevistar y escucho como cosas que pasaban en el baño y como golpe y así de la madera y no sé qué y cuchicheo se abre la puerta y sale Miguel Bosé con Anato Roja que estaban fumando encerrados en el baño no estaba fumando cigarros ¿de qué? porque no se podía fumar ya estaba como salía y que no se podía fumar ¿en serio? hasta siempre hasta siempre Patricio Soto Mayor oye me perturba esa hamburguesa y Francesca por favor sácala de mi vista ya la voy a meter en mi boca no una vez se tienta bobe papas fritas ve las hamburguesas y son ricas efectivamente pero si hablamos de nutrición quizás no son tan nutritivas como uno quisiera porque son bien ricas el ideal es que los doctores recomiendan cinco porciones entre fruta y verdura al día es harto entonces si tú no lo haces así deberías quizás pensar o ver cómo están tus niveles de vitamina D en la sangre hay exámenes que te arrojan esos resultados porque podrías tener que suplementarte si es así si tu dieta no es balanceada te recomiendo este suplemento que es 100% natural se llama Subavit es para hombres y mujeres sobre 15 años y tiene zinc vitamina D colágeno hidrolisado coenzima Q10 y maqui que son cinco vitaminas y minerales que tu cuerpo si necesita si o si te lo recomiendo para fortalecer el sistema inmune y además te puede mejorar la calidad de vida puedes comprarlo en estos packs súper convenientes de tres de seis y de doce hay despacho a todo Chile te invito para que ingreses a www.subavit.com y si no puedes comprarlo personalmente en cualquiera de las tiendas natural me quiero me cuido este verano con Subavit volvemos al tiro y vamos nos vemos es rico se pasaron las hamburguesas Álvaro te felicito se pasaron 8 niveles están muy ricas las hamburguesas muy ricas bueno la Fran ocupó mi programa porque dijo yo quiero animar el programa anima como están queridos amigos hoy día les traigo te vi que me apoyaran pero están sobreactuando entonces tampoco es la idea porque no he dicho nada relevante todavía ni siquiera presento bueno les quiero contar ¿te sabían que hablando de repetición que bien esto no tengo carne y agua hay artistas que han repetido sus relaciones pero que no no yo no yo nunca mira te voy a poner relaciones relaciones que todos dábamos por terminar estos artistas nos dejaron con la boca tapada y volvieron les voy a contar Jennifer López y Ben Affleckx ahí están los apoyos vemos una Jennifer muy muy mal vestida muy Claudia así como ridícula pero bueno la cosa que la chispa se encendió en el set de la película Giggly Giggly o Giggly mira se escribe G de gato y de infeliz G de Dulas y es que la Claudia sabe inglés pero no sé lo que te pasa a ver háblanos me atoré me atoré voy a transparentar me atoré comiendo como así bien rápido la hamburguesa porque veníamos de comerciales y me comí la hamburguesa y me atoré y estoy tratando de pasar piola por eso ella está animando en realidad si por eso me dejaron a mi esa es la verdad que bueno que transparentaste hay que decir que la gente se alegró mucho cuando esta pareja volvió porque antes Jennifer López estaba con un gallo te acordáis que era como beisbolista o basquetbolista que a nadie le gustaba y que la vida ha sido infiel y ella es tan top que todos nos alegramos que haya vuelto con su ex que era pero imagínate volver 17 años después bueno la llama no se apaga no se apagó te digo una cosa ahora con las redes sociales cuantas parejas han vuelto con su pololo pero eso es porque uno empieza a cachurriar yo también busco en facebook y todo empiezo a cachurriar empiezo a cachurriar pues eso porque ella no tenía que echarle mano vamos con otra Katy Perry y Orlando Bloom ¿cuál es Orlando Bloom? otra pareja de Piratas del Caribe salió uno de los hombres más guapos del mundo se conocieron en los globos de oro en el 2016 vamos con el apoyo para poder leer Fran ya su relación se remonta que este año y siempre trataron de mantener todo en un low perfil como diría nuestro querido Douglas pero al final se supo la pareja se reencontró en el 2017 fíjate estuvieron un poquito separados como la Claudita y Juan un año y en el 2019 se casaron oye mira que estupenda ella se ve mejor rubia a mi me encanta la Katy Perry y él a mi me encanta del tamaño ah no morena mejor ella ponía al lado mío y yo tengo idea de quiénes son por cada año ¿viste Troya? no ahí sale Orlando ay mira que cosa más tierna no si no la vi ¿qué otro frase? bueno siempre se ha mostrado muy feliz se ha mostrado su embarazo todas esas cosas que uno debiera mantener en la intimidad pero ella lo hoy pero Katy Katy Perry en la foto gordita ¿cómo gordita? cuando recién tuvo guagua está con su guaguita en brazos con traje baño no cachaste que era la guagua apuesto no me llamó la atención su cuerpo quiero hablar del cuerpo de las personas no normal no se habla del cuerpo no se habla del cuerpo ¿qué tiene de mal? no se habla del cuerpo esos tutitos no la gente de la casa va a decir que se cree bueno porque yo soy un ser pero si uno se enamora de personas reales les muestro un tuto mío son dos de la Katy Perry entonces pero no hables de mi la Katy Perry pero eso está bien porque la gente tiene que saber de que son seres humanos comunes y corrientes ¿por qué tendría que estar estupenda? ¿cuál es la idealización? ¿y acaba de tener guagua? está con la guagua muy grande y uno va a volverla y uno quiere verla en su mejor momento pero ¿por qué? no gordas no porque ahí le estáis sacando una foto a su vida privada ¿te fijáis? yo estoy con Álvaro no yo pienso bien acá me cuadro contigo yo te entiendo si se va a florear que esté en condiciones si pero si te sacan una foto en la ducha yo tengo foto en la ducha a ver muestra la tienen ahí a ver muestra muestra y me han tenido que photoshopear y eso que soy una foto acá cuando andáis paseándote en bikini bueno yo siento ay ya me están apurando ¿qué quieres decir? ¿qué está coger? vamos bravo 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 con la princesa o reina no sé qué será Kate Middleton y el príncipe William nunca supe que se habían separado les voy a contar que se habló de que se habían separado efectivamente mucho tiempo se habló de que se habían separado ¿Charlotte? ¿qué tiene que ver Charlotte? Charlotte bueno dice en el 2004 publicaron las imágenes que confirmaban su noviazgo tras muchos rumores ese rumor dio harto esta pareja mi mamá no sabía si sí si no le gustaba que le encontraba un aire a la diana después que no pero al final en el 2007 se tomaron un ¿qué dije? no nada se tomaron un descanso oh sí mira que no sabían eso bueno para que vean que yo soy una galla bien culta ¿cuándo volvieron Fran? tres meses después desde los años se reconciliaron 2010 anunciaron su compromiso para casarse en el año 2011 ¿por qué 2011? número maestro 2 más 1 más 1 11 4 como 2 más 1 como 2 más 1 más 1 11 2 más 1 1 2 si ese 2 lo sumamos con el otro 2 4 4 es un número de 4 hijos o algo así a la vuelta les voy a seguir contando te voy a regalar el sono ¿qué está tomando la joven? ¿qué le dieron? somno vino droga perdónenla perdónenla bájenle el micrófono la Claudia se traficó volvemos al tiro volvemos al tiro Fran ya estamos de regreso acompañándolos en febrero comenzando febrero ya estamos a dos mira como nos van abandonando primero se fue la titi ahora Álvaro Nubo tenía un compromiso tenía que hacer me quedé con el pato y la frase igual podríamos descontarles el día la hora y repartirlo entre los tres vamos a descontarles oye estamos hablando el día a raíz de que es el día de la marmota el día de la marmota quiere decir que se repite todos los días lo mismo la misma rutina quería preguntarle a ustedes ¿repiten la ropa mucho? sí todo el rato sí sí mucho demasiado es que siento que todos los días me diste igual sí se lo íbamos a decir acá no Patricio necesitas cancha es que me gusta me camisa excelente pantalón caqui como zorrón no que me gusta como siento y además te ha pasado que te ponía una ropa y uno dice voy a guardar este pantalón me lo voy a poner tres días después y solo lo voy a planchar yo no plancho la ropa la compro ropa no la saco así y él la secadora y así uno la hace así pero es justo el preciso momento en que está húmeda tirando para cerca que te quemas que te quemas pero yo me repito la ropa porque no tengo mucha o sea tengo ropa pero que no me entra yo también aparte de monedas que me quedan mal aparte me pongo cualquier cosa whatsapp mi mamá oye que te veis mal no te pongas esa ¿y por qué no hacemos a mi 6 lo que me pasa entregamos nuestras ropas porque yo acá en el programa trato de ser variado intento trato de no repetir dos días seguido la misma ropa o en la misma semana pero en mi vida ando siempre con la misma ropa ¿el buzo o el pollo? no ni siquiera acuérdate ahora me compré los shorts pero matados o sea horrible los shorts no hay shorts más feos de algodón súper cómodo y unas camisetas que me compré de colores sudaderas unas sudaderas pero horrorosas también me veo pésimo que el pollo me dice por favor no andes así que nadie te vea así no vete bellica con tu colita y ando todo el día así pero espérate tengo N más ropa de buzo cómoda que podría usar pero solo quiero usar esa como la ropa de casa eso me pasa te queda bien tiene tu olor imprestado mira para mi jeans ponte tú que yo me repito cuando me los puedo subir sin desabrochar el botón eso ya los amo eso es un logro pero además de un logro es harto uso porque lo usas tanto que como que cede el jeans a propósito de repetición alguna comida que se les repita el repollo te repite el repollo si tenis que lavarlo bien tiene su técnica a mi me enseñó la Berta yo te voy a enseñar a comer repollo por arriba o por abajo son ordinarios son ordinarios no me soplen rotería porque después la cabeza enoja conmigo es Ignacia Lagos es Ignacia Lagos la pura cara y cuica la pura cara y cuica no pero es que hay comida que se repite hay caneta a mi la cebolla y la bebía no le pasa yo me voy a repetir la hamburguesa de Álvaro que me está cerrando el ojo me está cerrando el ojo come telantera repitanse con nosotros todas las tardes chiquillos acompáñenos todas las tardes vamos a estar acá tratando de capear el calor junto a ustedes nosotros no repetimos nunca ni un programa igual al otro si este lo encontraron jome mañana pueden ser mejor nos pagan por capítulo original o por peor ay verdad que mañana ay que rico que sea ay fruten mi cuerpo los suaves chao que estén muy bien gracias